Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te he suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y antes de querer mirarte en mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Cuando se quiera fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Cuando tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te he suelto y te le das ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y antes de querer mirarte en mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Y qué quieres tanto? Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Y te solté la rienda Muchas gracias Este tema que sigue Está escrito por el señor Rubén Blades Y habla acerca Acerca de toda esa gente que han Esa gente que se ha dedicado A tratar de tener un mundo más justo Y los han perseguido Los han torturado Los han desaparecido y algunos matados Esto se llama desapariciones ¡Aplausos! 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 Gracias.